Este viernes no te puedes perder el segundo aniversario de los Golden Boys Con grandes invitados como Zona de Ranque, Tremendos de la Sierra, Alto Calibre M60, Alan González, Banda Caballeros, Antony Bell y mucho más La cita es del viernes a partir de las 10 de la noche Y recuerda, Golden Boys invita